TURUNDIDO Y APRUMADO TURUNDIDO Y APRUMADO TURUNDIDO Y APRUMADO a todo de presión loco sígueme en la copa ruta sígueme que no es otra que la pierna en mi corazón loco sígueme en la copa ruta quiero saber que la luna y el veneno suave me ha perdido ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!